Hola amigos de publicidad en redes sociales, amigos de Frank Medina, amigos de Latin Marketers y de todas nuestras redes sociales que estamos manejando. Ya somos más de 10 mil seguidores y ya más de 600 mil vistas aquí en YouTube. Así que amigos y amigas, es un placer para mí estar con ustedes. Darles la bienvenida a otro video donde vamos a hablar de los grupos y cómo hacer dinero con los grupos. Es bien importante que ahorita es el medio, el único medio que Facebook tiene a su disposición, o sea, a su disposición de toda la gente gratis para que uno pueda vender. Pero vamos a ver cuáles son las reglas que hay que seguir en los grupos para que uno, no nos vayan a borrar y dos, para que en vez de ser una peste tratando de vender a todo mundo, entonces seamos alguien que esté dando recursos, esté dando información, esté influenciando a la gente a tomar una decisión de compra. Así que vamos a estar hablando de algunos grupos. Ahorita me encuentro, verdad, en la ciudad de Rocky Point o Puerto Peñasco en un Airbnb. Así que vamos a hablar un poquito de cómo puedes tu amigo y amiga que tienes un restaurante, que tienes un hotel, que tienes un Airbnb, poder usar todos los grupos y el poder de los grupos para entonces convertirte en un influencer y entonces traer más gente que va a llenar tu hotel, tu restaurante, no sé, tu venta de mariscos, tu venta de lo que sea. Así que es bien importante, amigos y amigas que viven en lugares turísticos, pongan atención a este video que vamos a estar haciendo hoy. Y así que entonces vamos a dar comienzo. Entonces los grupos, ¿con qué propósitos hicieron los grupos? Pues para los que no saben mucho, todo empezó porque Facebook le encanta copiar todo, verdad, o sea, una vez que ya se posicionaron, cualquier red social que llega, ellos la absorben, verdad, lo hicieron con Snapchat, pensaron que se iban a comer el mercado de Snapchat, no pasó, verdad, ahorita ya empezaron a hacer videos cortos como TikTok, verdad, entonces ahora sí que nada más estaba reaccionando Facebook y voy a hablarlo aquí en YouTube porque si lo digo en Facebook me quitan la cuenta, ya me lo quitaba una vez, verdad, o sea, son muy sentidos. Entonces vemos claramente que la reacción, verdad, que estaba haciendo Facebook para no pasar de moda, para seguir vigente, es muy fuerte, verdad, es como, es como casi como Madonna, verdad, que a los 50 años todavía andaba ahí de rockera y todavía a los 60 se hacía, no sé, sus performance y todo eso. Así que eso es lo que sucede. Entonces los grupos, todo nació de una red social que se llama Reddit, verdad, y esta red social es exactamente eso, verdad, lo que los grupos eran o lo que son los grupos. Si ustedes tienen su red social ahí en Reddit, saben de lo que estoy hablando y entonces es rápido, verdad, nada más para que entiendan que Reddit es una red social donde la gente hace una pregunta, verdad, y entonces la gente lo contesta, hay muchos threads o muchas líneas o muchos hilos argumentales, entonces ese thread lo siguen y entonces la gente sigue contestando y contestando preguntas, verdad, y entonces hay pues threads o hilos de muchas cosas, verdad, o sea, estos hilos que tienen que ver con un tema y entonces la gente va contestando y contestando y contestando, entonces esto es Reddit. Entonces Facebook se dio cuenta de la oportunidad tan grande de ya tener una plataforma que ya estaba bajando de gente, que ya estaba pasando un poquito de moda y entonces para sacarle todo el jugo que ha querido, pues ahorita permitieron los grupos, verdad, así que los grupos es una manera exactamente como Reddit lo hace de tener gente contestando preguntas, de estar guiando, hay miles, millones de temas, verdad, en Reddit, desde espirituales, desde psicográficos, desde todo, verdad, o sea, gente que se alinea con un partido político, con otro, con una afiliación religiosa, con otra, con este, todo lo que tiene que ver con, pues, lo que es el psique humano, verdad, entonces esto es muy, muy bueno porque de todos modos Facebook siempre ha buscado una manera que la gente encuentre grupos afines, entonces Facebook fue una oportunidad que se dio de buscar grupos afines y entonces una manera de venderles mejor, así que qué podemos hacer tú y yo, amigo o amiga, para tener éxito vendiendo en lo que es, este, pues los grupos, pues primero es que te quites la mente de vender, o sea, que tienes que entrar y tienes que colaborar, por decir, yo ahorita te voy a dar ejemplos, aquí yo sigo un grupo de Rocky Point porque me encanta este lugar, es muy posible, verdad, que empecemos a hacer negocios también aquí, así que ponte pendiente y este es un grupo de americanos que vive en esa zona y este solamente, decíamos, es un grupo, son expats o expatriados que vienen a este país, a México y entonces quieren disfrutar de México, pero como decíamos, no quieren ser pioneros, porque los pioneros siempre llevan, verdad, las flechas en el cuello, entonces los pioneros fueron los primeros que llegaron a América, verdad, pero muchos de ellos, los indios los mataron, entonces mucha gente no quiere experimentar, quiere que otro vaya, pruebe las aguas, verdad, y entonces que le diga, a ver, qué es, si conviene, no conviene, si está tranquilo, verdad, y los grupos es una manera de que la gente viene a países como México y Latinoamérica, Centroamérica y entonces o Asia, verdad, porque yo estaba en China, ahorita ya estoy, ahorita en México, me regreso a Phoenix, después regreso otra vez a México y aquí vamos a andar en Phoenix y en Puerto Peñasco, verdad, entonces es una ciudad con muchas oportunidades, yo la comparo aquí como Valle de Bravo, Valle de Bravo, Valle de Bravo, si ustedes no saben, verdad, ustedes amigos que me ven de muchos de Ecuador, el Valle de Bravo es un pueblito colonial que fue fundado hace mucho tiempo, verdad, antes de que los españoles llegaran, ya había asentamientos de gente, pues indígena, verdad, de México, después ya llegan los españoles y empiezan una ciudad ahí, verdad, que creció mucho y que ahora le hicieron un lago y entonces toda la gente rica de la Ciudad de México llega ahí, no solamente ese ciudad es Cuernavaca, es San Miguel de Allende, es Bernal y es muchos lugares de Querétaro, así que amigos y amigas, eso es lo que sucede ahí, entonces la gente de México va al fin de semana a pasarse la Valle de Bravo y por eso los precios se han ido al cielo y entonces es exactamente lo que está pasando aquí en Rocky Point, es un lugar que está lleno de casas cerca de la playa, casas de 100 mil, 200 mil, hasta 500 mil, allá hasta hay de millón de dólares, casas, verdad, o sea, se ve que es un pueblito que no da para más, pero hay mucho, mucho, mucho dinero en esta zona y ahorita que empieza la pandemia, ya a los americanos a empezar a tener todas sus vacunas, todos los de 75 ya las tuvieron, ahorita de 65 para arriba se lo están poniendo y hay gente que sigue viniendo ahorita en el Spring Break, así que esta es una ciudad donde hay muchas oportunidades de negocio, hay mucho dinero, a pesar de que la ciudad se parece mucho a Playa del Carmen o Tulum hace unos 10, 15 años, pues apenas se está desarrollando, pero el potencial es tremendo, así que como están haciendo los amigos de Rocky Point que tienen Airbnbs, pues lo que hacen es siendo parte de los grupos, entonces los grupos son lugares donde tú puedes conseguir clientes para bienes raíces, clientes para restaurantes, clientes para spas, para masaje, este, no sé, facial, corte de pelo, todos los servicios, los americanos traen las bolsas llenas de dólares para comprar servicios, así como la gente desde la Ciudad de México llegaba a Valle de Bravo, y este, y pues gente rica que tiene dinero y gasta lo que sea, ¿verdad? Entonces exactamente lo que pasa aquí, pero en vez de chilangos, llegan lo que son americanos, ¿verdad? Los americanos llegan y entonces gastan sus buenos dólares en esa ciudad y de hecho ya hay una comunidad como de 6 mil, ¿verdad? Que sube y baja y fluctúa ahorita por la pandemia, pero hay muchos aquí. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues si tú te das cuenta, alguien empezó el grupo y es un grupo muy nutrido, es un grupo donde la gente pregunta de todo y esta es tu oportunidad, no para nada más estar spameando, ¿verdad? O sea, lo más importante que tú debes dar a la gente es contenido, es información. Tú tienes que salir como el experto en tu campo y entonces tienes que estarles explicando a la gente, ¿verdad? Lo que haces o cualquier cosa, ¿verdad? Cuando llega la gente, yo hice un curso hace como dos años donde enseñé a gentes de bienes raíces cómo buscar lo que es este segmento, ¿verdad? Que si nos quitamos un poquito el racismo que muchos tienen y el nacionalismo tonto, ¿verdad? Entonces podemos hallar una fuente de clientes, ¿verdad? Que es muy buena, que tiene mucho dinero y que ahorita en Estados Unidos se están retirando muchas personas, ¿verdad? Cada día, no sé, como unos 20, 20 mil o más, ¿verdad? Se están retirando por día y están buscando su pedacito de paraíso, no solamente en México, en Los Cabos, en La Baja, aquí en Rocky Point, en Puebla, ahorita se está llenando mucho de americano, ¿verdad? La Ciudad de México, San Miguel de Allende, Ajijic, ¿verdad? Vallarta, lo que es Cancún y todos estos lugares mágicos, sino también, ¿verdad? Muchos están yendo a Panamá, muchos están yendo allá a Cuenca, allá en Ecuador, tengo amigos, ¿verdad? Que viven allá y que están disfrutando de la vida en Cuenca y muchas otras ciudades, ¿verdad? Costa Rica, San José y muchas playas de todo el mundo. Así que esa es la oportunidad grande, pero los grupos es una manera que tú puedes entrar a decir a la gente aquí estoy yo, donde levantas la mano y tú eres esa conexión que hay entre un, en un, no sé, no solamente un americano o una, este, canadiense o norteamericano, como le quieras llamar para no entrar ahí en debates y entonces estos norteamericanos pues están buscando casas, están buscando terrenos, están buscando tiempos compartidos, bueno, uno que otro, otros están buscando Airbnbs y entonces es una oportunidad gigante que tú tienes para empezar a hacer negocio. Cualquier cosa que tú hagas, ellos te lo van a comprar. Yo ahorita estoy con un Airbnb que los mismos hosts de aquí del Airbnb, ellos tienen un negocio de lo que es comida gluten free, ¿verdad? Entonces ellos, ahorita los vi, este, sirvieron más de 40 platillos, ¿verdad? O sea, hoy, este, ellos cocinan todo el día y ahorita la gente llega y llega y llega porque los americanos tienen un grupo específico de estos 8200 expats que están en el grupo que no comen cosas con gluten, o sea, que no tienen, no comen lo que es, este, la harina de trigo. Entonces, ya hicieron un grupo, ellos padecían de alergias, empezaron a hacer comida, se soltó la voz y hacen pizza y hacen muchas cosas y ahorita tuvieron como 40, ¿verdad? Gente que llegaron y imagínate un platillo que sirvas a 40 personas, ¿cuánto dinero te echas en la bolsa? Entonces, es la oportunidad, amigos y amigas, los grupos, de poner tu granito de arena, que no solamente llegues y que pongas ahí lo que vendes y te olvides, ¿no? Que estés bien activo, que la gente empiece a ver, ¿verdad? Jimena, Raúl, este Jiménez o esta persona, ¿verdad? Que está en el grupo, que colabora, que contesta preguntas y si tú ya tienes tu negocio y estás muy ocupado, pues te pedimos, ¿verdad? Que alguien, tu equipo, de tu staff, le pongas a que esté contestando preguntas, a que esté activo en los grupos, ya que es la única manera que tú entonces vas a ver, ellos te van a ver como primero, como un amigo. Esto yo lo aprendí hace, no sé, casi 20 años, ahí como en 2003, que me fui a vivir a la Riviera Maya y un gerente de venta nos dijo a los desconocidos los hacemos amigos y a los amigos los hacemos clientes, ¿verdad? Entonces, el problema es que muchos se brincan de aquí a acá, ¿verdad? Y el problema es que cuando tú quieres hacer el pitch, ¿verdad? O sea, el speech, o sea, quieres darle tu speech de ventas o lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, no te van a escuchar si no eres su amigo, ¿verdad? Te van a ver como un vendedor. Si te pasas de este paso a este, ¿verdad? Te brincas un escalón, ¿verdad? De desconocido a quererle vender, te brincas el de hacerlo amigo, no haces rapor ni nada y entonces, la gente te va a ver como un vendedor que solamente te estás interesado en el dinero. Yo lo hablé en uno de mis videos anteriores y son cinco pasos, nada más para que te acuerdes. El primero, o sea, las cosas que tú puedes hacer negocio con las personas y decíamos, varios de ellos, entre ellos es pues, cuando conoces a las personas, la gente siempre se va a preguntar, ¿me va a utilizar? O sea, ¿va a usar mi negocio? ¿Me va a recomendar? ¿De veras me ama? ¿Va a ir a muchas cosas? Y al final es vender o hacer una transacción económica. De hecho, los americanos o los norteamericanos de Estados Unidos y de lo que es Canadá son personas que tienen la red de las reprocidad muy fuerte, no es como en México, ¿verdad? Que tú utilizas a una persona y a veces uno toma un poquito de ventaja de la otra persona, ellos no, ellos siempre te pagan, ellos van a decirte cuánto es, yo te pago, tú dime cuánto, ¿verdad? Es muy fuerte en esa cultura y es por eso que es una cultura de éxito porque hay mucha reciprocidad, ¿verdad? En México no tenemos eso, ¿verdad? Sin, ahora sí, lo prestado, siempre es lo pariente de lo dado, ¿verdad? O sea, si prestas, eso quiere decir que estás regalando, hay muchas cosas ahí, pero lo más importante en los grupos que sepas que la gente va a estar viendo, o sea, la gente siempre va a estar, este, ¿qué te diré? Mira, ahorita como están las cosas, la gente no confía en nadie, ¿verdad? O sea, no confías en nadie, necesitas darle muchas pruebas a la persona de que tú eres un buen amigo, que te intereses en ellos y que lo último que estás buscando es el beneficio económico, así que para tener éxito en los grupos, tu última, tu última, escúchame, ¿verdad? La última cosa que tú debes estar buscando es el dinero, ¿verdad? O sea, busca las primeras cosas, busca amistad, ¿verdad? Busca respetar, busca recomendar a las personas, este, si tú ves que en los grupos hay que tiene un negocio, tú échale la mano, ¿verdad? O sea, todo esto es la ley de la reciprocidad, si tú le ayudas a otra persona, esta persona te va a ayudar y entre la cultura americana, pues es eso, ¿verdad? Dice, hay un dicho que dice, you scratch my back and I scratch yours, o sea, tú me rasca la espalda, yo te la rasco, entonces es una ley de la reciprocidad y me meto mucho en estos campos, ¿verdad? Aunque muchos dicen que hablo mucho, es la verdad, ¿verdad? Pero pues cada quien, este, puede decir lo que quiere en su foro, pero es que es las ventas, el marketing sin el desarrollo personal, no, no funciona, ¿verdad? O sea, no funciona, entonces hay la ley de la reciprocidad, la ley de la atracción, ¿verdad? Que tú ayudas a alguien, esta persona te va a ayudar, eso también es la ley de lo que es, este, la atracción, la ley de la abundancia, ¿verdad? Tú das y entonces vas a recibir y entonces una manera de dar, es dar información, o sea, como dicen los marketers, por más de 20 años que he estado estudiando, este, pues no sé, marketing y también marketing digital, desde hace 13, 14 años, siempre han dicho que el contenido es rey, content skin, ¿verdad? O sea, la gente no se va a fijar, ni cómo te ves, no, no le importa, ¿verdad? Si eres guapo, si eres feo, si eres fea, chaparro, alta, gorda, este, guapa, no le importa, lo más importante es el contenido, que tú le estés dando, es como decía un, un amigo, ¿verdad? Que se llama Richard Osterud, ¿verdad? Que es un internet marketer, él dijo una vez, dijo, si tú tienes una emergencia, y si llega la ambulancia, y tú ves a alguien que no es de tu color, pues no, no vas a decir nada, ¿verdad? Entonces es lo mismo, y los grupos es aquí, si tú te das cuenta, para que te des una idea, los grupos es donde alguien, ¿verdad? Que llega y hace una pregunta, y entonces todos, ¿verdad? Los que están aquí, siempre quieren estar contestando, ¿verdad? Muchos hablan de las máscaras, o sea, usar cubrebocas, este, ¿qué hay que hacer? ¿Qué peligros hay? ¿Cómo está la ciudad? Y es bien importante, que tú seas parte de un grupo, y que seas, este, neutral, ¿verdad? O sea, que te quites un poquito el nacionalismo, y entonces pienses, en los visitantes, ¿verdad? Y es bien importante todo, porque entonces tú, ellos te van a ver como un amigo, entonces tú, te vas a poner a su disposición, y entonces ellos mismos, te van a preguntar, oye, ¿y tú de qué trabajas? Entonces tú te das cuenta, hasta que ya eres amigo, y de ellos sale, ellos te van a decir, oye, ¿por qué sabes tanto? Y entonces tú le vas a decir, ah, pues es que mira, yo tengo, este, localmente tenemos un negocio de, y entonces ya le dices, o sea, yo conozco a la gente, y todo eso, entonces es bien importante, que hagas esto en los grupos, y el grupo, los grupos, el beneficio más grande, no solamente es material, sino más bien, es un beneficio, que te va a ayudar a que te va a ayudar, que te va a ayudar a que hagas networking, que te comuniques, y entonces que la gente te vea como un experto, y entonces la gente va a decir, fulano, cuando aquí algunos preguntan, oye, quiero comprar una casa, ¿cuáles son las cosas que tú tienes que hacer como americano, para comprar una casa en Rocky Point? y entonces tú les vas a contestar, decir, mira, pues, este, el gobierno, las leyes del país, este, no permiten que un extranjero compre, pero se puede hacer un papel, ¿verdad? que tú tienes un lease de, pues, no sé, 50 años, en lo que no son 50 años, tú lo puedes renovar, o también lo puedes vender, y entonces la propiedad, no es, no, es 95% tuya, porque le puedes hacer lo que quieras, ¿verdad? la puedes revender, la puedes regalar, la puedes heredar, entonces no hay problema, solamente que hay que renovar este contrato cada 50 años, entonces, una vez que tú te conviertes en el experto, en la guía, en la persona que te toma de la mano, y le dice, no te preocupes, ¿verdad? yo te voy a enseñar, entonces la persona, empieza a verte como, como un amigo, decíamos, ¿verdad? el beneficio económico, velo hasta el último, tú ayuda, y ayuda, y ayuda, y entonces las personas, van a confiar más en ti, porque no ven que estás sacando luego, luego el colmillo, ¿verdad? y que quieres meterlo, y que quieres este, sacarlo, ¿verdad? es bien importante, hay una, un nombre que se llama Dean Jackson, él inventó el OptinPage, y el OptinPage es una página, donde te meten, donde metes tu email, y entonces tú recibes más información, y de ahí empieza, lo que es el email marketing, o el correo, el marketing de correo electrónico, ¿verdad? donde te dan un seguimiento, y entonces te convierte, en un cliente poco a poco, porque hay una ley, que dice, que una persona, tú le vas a importar, hasta que, tú le des un beneficio, y después de siete veces, ¿verdad? tú le empiezas a pedir un favor, ¿verdad? y la ley, de lo que es, hay muchas leyes, ¿verdad? hay un libro que se llama, de Cialdini, y esa habla de influencia, ¿verdad? y entonces, también tú puedes decirle, mira, yo, este, soy nuevo aquí, yo no necesito tu dinero, yo solamente te pido, que me recomiendes, ¿verdad? y entonces, los amigos, se recomiendan, los amigos, una vez que tú te vas al cuello, y quieres entonces, sacar dinero, entonces, la gente, te va a ver como un, este, mercachinfles, ¿verdad? o sea, un vendedor sucho, que solamente quieres buscar, ¿verdad? y ellos ya se la saben, porque en sus países, tienen el marketing, más agresivo, de todo el mundo, que hace millones, y millones, y miles de millones, de dólares, entonces, tú puedes ver, ¿verdad? aquí llega alguien, aquí dice, ay, déjenme preguntar, una pregunta tonta, ¿verdad? quiero saber esto, ¿verdad? entonces, aquí está bien activos los grupos, la gente está contestando, y tienen que hacerlo, ¿verdad? para que se empiecen a conectar, entonces, tú te metes al grupo, que tú quieres, y como decíamos, ¿verdad? dice aquí, dice, alguno de ustedes, tienen, ¿verdad? una renta, en la marina pinacate, ¿verdad? en peñasco del suelo, las gaviotas, y aquí ya sale alguien, ¿verdad? o sea, si ya tú pides algo, pues entonces, ya la gente va a decir, mira, aquí tenemos esto, y todo eso, pero en vez nada más, de poner ahí, tu spam, ¿verdad? porque muchas veces, no les gusta eso, puede responderte, oye, dame, mándame un mensaje, privado, y yo te contesto, lo que quieras, pero me pongo tus órdenes, mi nombre es fulano de las tablas, tenemos este, estos lugares, déjame saber, qué quieres, y todo eso, ¿verdad? y entonces, te pones a su disposición, pero es más bonito, cuando la gente, misma te recomienda, entonces, los grupos, es un lugar, donde es un networking, que es para ayudar al grupo, para el beneficio del grupo, o sea, si tú ves el grupo, solamente como, que le vas a sacar de dinero, entonces, estás mal, estás equivocado, y no vas a tener éxito, porque estás violando, todas las leyes de los negocios, la ley de la reciprocidad, la ley de la abundancia, la ley de la atracción, todas las leyes, las estás violando, las estás pasando, por encima, y entonces, solamente te conviertas, en una persona, que solamente estás buscando, lo último, que es el dinero, pero recuerda, hasta el último, viene el dinero, debes tener paciencia, estamos en crisis, pero aún así, si te saltas, la gente, te va a rechazar, verdad, andábamos ahí, por el malecón, y salieron los OPCs, del Mayan Palace, y me dijeron, oye, no quieres ir al Mayan Palace, le digo, no, dice, ya conoce, le digo, pues es que yo vendría, también tiempo compartido, el OPC, dice, ah, pues ya te la sabes, digo, sí, pues ya sé, por eso no quiero ir, pero quería seguir insistiendo, pero la pregunta es, este, unas personas se enfocan solamente, en esa comisión, verdad, están nada más pensando, mi comisión, mi dinero, pero no piensan, que un turista, tú le puedes sacar dinero, de su amistad, primero, verás, hacerlo tu amigo, verdad, o sea, ponerte a su disposición, decirle, oye, pues no importa, pero mira, este, yo conozco aquí, cualquier cosa que se te ofrezca, yo aquí conozco a todo el mundo, verdad, y entonces es como viene el dinero, porque entonces, si me, empieces a ser mi amigo, si me da su teléfono, si me dice a tus órdenes, lo que busques, yo te lo encuentro, entonces ya es un amigo, entonces cuando yo quiera comprar una casa, cuando yo quiera comprar, no sé, algo, entonces yo le voy a hablar, y me va a decir, el oye, vete con fulano, y esta persona, le va a decir a fulano, sabes que ya te recomendé a uno, entonces ahí viene la reciprocidad, pero si te violas todas las leyes, del marketing, verdad, el marketing dice eso, por la ley de la influencia, verdad, que dice que primero pedimos un favor pequeñito, y entonces, ya podemos pedir un favor más grande, el primer favor que puedes pedir en los grupos, es que te recomienden, nunca llegues con tu spam, y pongas ahí, verdad, tu venta, lo que tú vendes, sacar el dinero, porque la gente se da cuenta, te digo de Dean Jackson, antes que se me olvide, Dean Jackson es un experto en marketing, que inventó el OptinPage, y él habló de una ley que se llama, este, los bigotes del gato, y el queso, esta, o cheese and whiskers, y dice que, el ratón, tiene unos sensores, en sus bigotes, y en sus oídos, verdad, que, como un gato, con cinco, una vez de cada cinco, verdad, el gato va a ser exitoso, y va a comerse el ratón, pero cuatro veces se le va a ir, verdad, el gato es persistente, es ágil, y todo eso, pero cuatro veces siempre se le va a ir el ratón, no se va a comer a todos, y dice que, porque, porque el ratón tiene un oído, más desarrollado, una vista, no tan buena, pero muy alerta, pero lo que tienen, es sus bigotes, verdad, ellos presienten sonido, presienten frecuencias, y, una vez, verdad, que el, que el este, que el gato viene, hace una frecuencia, porque también camina, y todo eso, entonces, el ratón lo percibe, y entonces, el ratón se va, entonces, exactamente, Dean Jackson lo dice, que pasa en las ventas, es, él es parte del, Genius Network, de Joe Polish, y él dice que, cuando el cliente, empieza a ver cositas, bueno, está viendo, te está aprobando, te está viendo, verdad, por eso yo hice un TikTok, que dije de las cinco cosas, cuando se negocio con ricos, verdad, los ricos, son las personas, más sospechosas, verdad, o sea, que no le quede a nadie, ya se la saben, ya se las han hecho, y entonces, hasta que tú, pruebes tu calidad humana, entonces, ellos van a ayudarte, yo te lo dije, verdad, tengo mi mamacita linda, que este, que ya está viejita, pero en el tiempo, que ella estuvo joven, de mi edad, ella fue, la terapeuta, más famosa, de Valle de Bravo, verdad, este, le daba, terapia, a todas las personas, de Televisa, de TV Azteca, este, hasta, príncipes, verdad, un príncipe de España, por ahí visitó una familia, y ella le dio masaje, verdad, masaje sueco, verdad, ella es terapeuta, ahorita ya se retiró, y entonces, tú puedes ver, ella, verdad, yo aprendí mucho de ella, de cómo iba, poco a poco, daba su mejor servicio, y entonces, entre ricos, pero muy, muy ricos de México, o sea, los más ricos de todo el país, se recomendaban entre ellos, verdad, el dueño de, de Banamex, este, gerentes, este, de Televisa, dueños, inversionistas, todos, verdad, se la peleaban, a veces, el fin de semana, y pagaban, lo mismo, que pagaban un masaje, en Estados Unidos, 800, 1000, 1200, hasta 1500 pesos, por masaje, entonces, todo eso, verdad, yo lo he aprendido, con el tiempo, y entonces, te puedo decir, que la gente, te va aprobando, te va poniendo prueba, si eres flojo, te va a sacar de su círculo, si ve que no tienes, la experiencia, que ellos requieren, te va a sacar de su círculo, si ve que no eres profesional, te van a sacar de su círculo, fallales una vez, y entonces, te van a sacar de su círculo, es muy difícil, pero es la única manera, de meterse a ese círculo, de gente, que te va a ayudar, y que te va a echar la mano, y que por medio del networking, que se hace, en lo que es, los grupos de Facebook, entonces, tú, vas a poder tener éxito, así que amigos y amigas, pongan atención, porque ahorita, la verdad, YouTube ya no está compartiendo, mucho mis videos, no sé por qué, son buenos, pero así estamos, entonces, lo que les digo, es que pongan atención, respeten todas las leyes, del desarrollo personal, y entonces, van a empezar a hacer más negocios, que nunca, cualquier cosa, estos grupos son muy buenos, si tú vives en Los Cabos, si vives en Vallarta, si vives en cualquier parte de México, en Playa, en Tulum, en Cancún, en este, no sé, en Holbox, en Punta Allen, en San José del Cabo, en Mulegé, que está creciendo también, en San Felipe, que está enfrentito aquí, de Rocky Point, si vives en Rosarito, en Ensenada, en cualquier parte del mundo, ve a los grupos de Facebook, y vas a encontrar un grupo tuyo, pero también ve a Reddit, que es la red social que te enseñé, y también sigue, porque hay expatriados, o expats, en todas partes del mundo, y si tú quieres empezar a venderles, si tú quieres empezar un negocio, que sea exitoso, que viva el turismo, entonces, esta es tu oportunidad, ¿verdad? Así que también, si tienes un Airbnb, estos grupos están comunicando, necesito esto, 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 y lo más importante, es que cuando tú te conviertas, en esa, una persona decía, que es como una aspiradora, que una vez que la gente, te ve como experto, te va a llover las oportunidades, te va a llover el trabajo, ¿verdad? Le pasa albañiles, le pasa a grapinteros, le pasa a pintores, les pasa a todo mundo, que son buenos, que son cumplidos, y que hacen bien las cosas, la gente te confía, y te va a recomendar, y entonces, vas a tener tanto trabajo, que ni te vas a dar abasto, así que esto es lo que tú puedes hacer, pero te digo, tienes que ser parte activa del grupo, tienes que estar, este, reportándote, tienes que estar, contestando palabras, preguntas, si no sabes inglés, no hay problema, ¿verdad? hay muchos muchachos, jóvenes, ahorita que no están haciendo nada en su casa, que son bilingües, ¿verdad? De hecho, hay mucho deportado ahorita en México, que habla perfecto inglés, entonces, le puedes contratar, le puedes pagar por hora, y decirle, mira, pues, tu trabajo va a ser esto, ¿verdad? Tu trabajo va a ser, estar checando nuestras redes sociales, tu trabajo va a ser, este, estarte metiendo a los grupos, y estar contestando preguntas, y, también debes probarlo, ¿verdad? Que sea una persona, que sea magnética, ¿verdad? Que tenga don de gentes, que no se enoje, que sea un amor, ¿verdad? O sea, si es hombre o mujer, no importa, ¿verdad? O lo que sea, el chiste es que tenga esa cualidad, que es el don de gentes, bien importante para redes sociales, para estar contestando, y para dar información, y que sea una persona que en realidad, este, tenga ese don, porque no todo mundo tiene el don de las redes sociales, ¿verdad? O sea, muchos queremos empujar, pero la verdad es que, hasta yo lo reconozco, ¿verdad? Que a mí me falta hacer más, comunicarme más con las personas, a veces es por tiempo, a veces porque no, no, no sé, muchas cosas, pero necesita una persona dedicada completamente, a contestar lo que son tus redes sociales, y que tenga ese don de ser social, porque no sirve de nada una persona que es social, que no es social en redes sociales, es como yo les digo, la gente que yo conozco, que tiene éxito en restaurantes, en venta de comida, es gente que le encanta darle de comer a la gente gratis, invita amigos, invita amigas, invita compadres, amigos, primos, siempre están comiendo en su casa, y ya cuando empiezan un negocio, ya es normal, porque su, su pasión en la vida es darle de comer a otros, lo mismo, hay personas que son muy sociales, y por eso se convierten luego en influencers, porque les encanta estar comunicándose con la gente, así que tienes que buscar que sea su don, cada persona en este mundo tenemos un don, y entonces tienes que usarlo para diferentes cosas, o sea, es como un equipo, no todos van a meter goles, no todos van a ser defensas, no todos van a ser medios, no todos van a ser pared lateral, defensas o porteros, tienes que escoger quién de tu equipo, de tu staff, tiene ese don, y entonces usarlo, para que entonces, te maneje tus redes sociales, y esté bien activo en los grupos, una vez que tú estás bien activo en los grupos, entonces la gente va a confiar más en ti, la gente te va a mandar más información, puedes empezar el thread, o sea, el hilo argumental, una pregunta o algo, tú también, y tú puedes usarlo, lo que no debes hacer, es estar mete, y mete, y mete, y mete links, verdad, porque a muchos no les gusta, es como aquí, verdad, dice, estoy buscando por un lugar, que tenga buen precio, en una propiedad, verdad, friday to monday, dice, of memorial weekend, entonces, entonces, ellos están preguntando eso, verdad, quiero este lugar, y entonces aquí dice, verdad, lo manda a Airbnb, las palomas, o a su sitio de internet, esto, yo te voy a decir, que esto es muy tonto, lo que están haciendo ellos, porque, si tú te das cuenta, aquí, una vez que tú lo mandas a Airbnb, es como mandar a alguien a Amazon, pero es bien tonto, por eso les digo a las personas, que es mejor, que tú tengas tu propio sitio de internet, o tengas un sitio, donde tú puedas cobrar, o hacerlo directamente, y de esa manera, pues ya la gente va a llegar, a tu página de Facebook, va a llegar, no sé, te va a mandar la dirección, te va a mandar el teléfono, pero esto es bien arriesgado, porque tú estás mandando, a una venta, a alguien que va a Airbnb, esta persona que está preguntando, pues ya sabe que existe Airbnb, bueno, o sea, es gente que está buscando, otros medios, es gente que a lo mejor, un día se pasó de, ya sabes verdad, de copitas, y rompió algo, se basqueó en la cama, o algo, y entonces la banearon, verdad, de Airbnb, y entonces ya no puede, tiene dinero, por un error, verdad, no perdonen, a veces, ni Uber, a veces perdonan, entonces, gente que se sale, tú lo quieres meter otra vez, en Airbnb, y él no quiere estar en Airbnb, pero luego voy a, enseñarles muchos secretos de esto, para seguir hablando de esto, ya que tengo amigos, que son muy exitosos, tienen un negocio muy bueno, tienen gente cada ocho días, este, les venden comida, como yo les enseñé, en mis videos, como puedes, verdad, subir tu Airbnb, y hacerlo más famoso, y entonces, esa es la manera, que tú tienes, verdad, pero lo más importante, es decirle, sabes que llámame, este es mi teléfono, contáctame, me llamo fulano, tengo esto, verdad, y si no, yo consigo otros amigos, y te voy a dar descuento, y te vamos a dar, no sé, 10%, y este, yo te voy a llevar, una caja de vino, verdad, para toda la semana, 6 botellas, no es muy cara, aquí hay un vino español, en Sam's Club, que te cuesta, 260 pesos, son 13 dólares, verdad, por 6 botellas de vino, entonces, la gente va a estar encantada, y te va a seguir llegando, y llegando, y llegando más gente, así que amigos, amigas, estas son las recomendaciones, ya nos pasamos un poquito, de lo que queríamos hablar, pero, valió la pena, verdad, porque, ya les pude decir, más secretos, de hacer networking, para tu Airbnb, para tu restaurant, para tu spa, usando los grupos de Facebook, así que Dios me los bendiga, nos vemos, en el siguiente, video, y recuerden, la economía, yo lo dije, en un meme, la economía, no se crea, ni se destruye, simplemente se transforma, el dinero, no se desapareció, todavía está ahí, pero se va a ir, con el que tenga, más saliva, porque el que tiene, más saliva, come más pinole, el que sabe mejor, marketing, el que trata mejor, a la gente, es el que se va a llevar, a todos los clientes, así que me despido, de ustedes, su amigo Frank Medina, siempre, siempre interesado, en su éxito, nos vemos,